Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que es la guerra de Vietnam La guerra de Vietnam fue un conflicto armado que sucedió entre 1955 y 1975 Fue el resultado de un combate por la independencia y la unificación de Vietnam Que luego se transformó en una lucha ideológica de las fuerzas comunistas del norte y los capitalistas del sur Con el apoyo de Estados Unidos y otros países en la región ¿De qué trató la guerra de Vietnam? Fue un conflicto militar que se llevó a cabo en el sudeste asiático en Vietnam del norte y del sur El combate involucró a las fuerzas armadas de Estados Unidos Este apoyaba al Vietnam del sur en su lucha contra el gobierno comunista del Vietnam del norte Y su aliado, el Frente Nacional para la Liberación de Vietnam, conocido como Viet Cong La pelea comenzó como resultado de la Guerra Fría en la que Estados Unidos se encontraba en una lucha ideológica y militar Contra la expansión del comunismo en el mundo En Vietnam, el gobierno de Estados Unidos consideró que la lucha contra la ideología de Karl Marx Era fundamental para proteger sus intereses en la religión Comenzó a enviar tropas y asesores militares a Vietnam del sur en la década de 1950 Al final, la guerra terminó en 1975 con la victoria del ejército de Vietnam del norte Que logró unificar el país bajo un régimen comunista Este combate dejó cientos de miles de muertos y heridos, tanto civiles como militares Además, generó un profundo impacto en la historia social y la política estadounidense Que tardó años en recuperarse de los efectos de la lucha ¿Cuál fue el motivo de la guerra de Vietnam? Esta comenzó como resultado de una compleja serie de factores políticos, económicos y militares Que se desarrollaron a lo largo de varias décadas en Vietnam y en la región del sudeste asiático Uno de los factores más importantes fue la guerra fría La lucha ideológica y militar entre los Estados Unidos Y la unión soviética por el dominio del mundo en la postguerra de la segunda guerra mundial En este contexto, Estados Unidos buscó contener la expansión del comunismo en el mundo Por lo tanto, se involucró en función de apoyar a Vietnam del sur Que se oponía al gobierno marxista de Vietnam del norte ¿Qué tipo de guerra es la guerra de Vietnam? Este conflicto se considera una batalla de guerrillas y de contra-insurgencia Por un lado, fue una guerra de grupos armados porque las fuerzas vietnamitas del norte El Viet Cong y otros colectivos insurgentes adoptaron tácticas de combate Estas implicaban el uso de pequeñas unidades móviles que atacaban y hostigaban a las fuerzas enemigas Luego, se retiraban a través de la selva y la red de túneles subterráneos Por otro lado, también fue una guerra de contra-insurgencia Porque las fuerzas estadounidenses y del sur estaban luchando Esto con el fin de tratar de desbaratar la insurgencia del Viet Cong y su red de apoyo en los ciudadanos Para ello, desarrollaron estrategias de dominio y vigilancia de la población Como por ejemplo, la creación de aldeas fortificadas El control de movimiento y la realización de operaciones de búsqueda y destrucción en áreas consideradas hostiles ¿Cuáles son las principales consecuencias de la guerra de Vietnam? Este conflicto tuvo graves resultados tanto para Vietnam como para Estados Unidos y la comunidad internacional A continuación, se presentan algunas de las principales consecuencias Muertes y heridas La guerra causó el deceso de alrededor de 3 millones de vietnamitas y más de 58 mil soldados estadounidenses Además, muchos resultaron heridos o sufrieron enfermedades relacionadas con la guerra Entre estas incluyendo el agente naranja, un herbicida utilizado por Estados Unidos Destrucción y desplazamiento El conflicto causó una gran aniquilación en Vietnam y se trasladó a millones de personas Se estima que 10% de la población vietnamita se desplazó como resultado de la disputa Cambios políticos Esta batalla causó modificaciones significativas en Vietnam y en Estados Unidos En Vietnam, el norte comunista tomó el control del país y estableció un gobierno unificado en 1975 En Estados Unidos, el conflicto provocó protestas masivas y una gran división social Si el video te sirvió de ayuda, déjanos un fuerte like Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal, déjalos saber en la caja de comentarios Adiós